Hoy hay entre los dos el pasar de una vida Besar de mis noches, el morir de mis días sin saber si aún eras mía, eras mía Hubo un tiempo en que yo no quería dar un brazo a torcer Pero el alma entregué porque seas mía sin saber qué hacer Con tu alegría Ay, tan lejos de mí te encontré A golpe de un mirar, a punto de decir que ya no estoy aquí Y tan cerca de ti te encontré Cuando busqué sobre mi hombro vacío y encontré tu compañía Cuánto puede cargar tu vida sola Cuánto dura una noche Cuánto pesan dos vidas sin saber qué hacer Si son distintas, si son distintas Hubo días en que tú Diste tu brazo a torcer Y te ahogaste en el mar De mis recuerdos sin saber nada Y te ahogaste en el mar Y tan lejos de mí te encontré Y tan lejos de mí te encontré A golpe de un mirar, a punto de decir que ya no estoy aquí Y tan cerca de mí yo que ayer Cuando busqué sobre mi hombro vacío y encontré tu compañía Y tan lejos de ti yo me ayer Tan solo recordar a pasos de tu risa y frente a tu mirar Y tan cerca de ti me encontré Al preguntar si aún estaba vivo y encontré Que eras mi vida Que eras mi vida Que eras mi vida Oh, 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 oh... ¿Qué alas me viva? ¿Qué alas me viva?